Muchas personas en el mundo gozan haciéndole daño a los animales, abusando de ellos como si no tuvieran vida y fueran un simple peluche. Sinceramente, ese tipo de personas no tienen perdón de Dios. Muchas veces, a causa de esas personas que solamente piensan en el dinero y en ellos mismos, perdemos animales que no debemos perder. Animales que son vida, ya que sin ellos, el mundo sería muy diferente a como lo conocemos. Así que he pensado detenidamente y he decidido decirles 10 de los animales que podrían desaparecer de este mundo. Si los humanos seguimos abusando de ellos. Este cangrejo es considerado por muchas personas como un manjar. Los cangrejos del coco son el artrópodo de mayor tamaño del mundo, que puede llegar a pesar hasta 9 kilos, un peso y un tamaño que para nada son normales. Por lo que es más que evidente que ninguno de nosotros querríamos toparnos con él. Como su propio nombre indica, este animal se ha especializado en trepar a los árboles para recoger cocos, que después aplastará con sus poderosas pinzas. Su consumo indiscriminado lo ha puesto en peligro. En Japón, por ejemplo, se vende como mascota, a pesar de la presión de varias organizaciones ambientalistas por protegerlo. Esas organizaciones han comenzado a proteger a los cangrejos en ciertas zonas debido a la sobrepesca, que los ha dejado al borde de la extinción. Este animal es cazado sobre todo por sus propiedades que se le atribuyen a su cuerno en la medicina tradicional china y como objeto decorativo. Lamentablemente, estamos ante el tipo de rinoceronte más amenazado del mundo, un rinoceronte que suele vivir entre 25 a 45 años. Es un animal que normalmente está solo, y eso es porque no le gusta mucho la compañía, ya que es solitario. Puede ser muy salvaje y se asusta cuando ve algún movimiento raro cerca de él. Posee un solo cuerno que utiliza para remover el barro en el que se revuelca, para derribar las plantas que come y para abrir caminos a través de la espesa vegetación. Así que ya lo saben, a menos que termine la caza de este fuerte y bello animal y que lo protejan, en menos de 30 años dejará de existir. La tortuga baula o la UD es conocida por ser la más grande del mundo, algo que puede dejar de ser así si las cosas continúan como siguen. Es un tipo de tortuga que atrae cada vez más al turismo, debido a que llama mucho la atención por tener un tamaño que no es normal en tortugas. Algunas de las cosas que hacen que esta tortuga aparezca en este video es la pesca accidental, la contaminación de las aguas y la caza para conseguir su caparazón, su carne o los huevos. Si las cosas siguen como van, es posible que en pocos años esta rara tortuga desaparezca de este mundo, algo que sería muy lamentable, sin ninguna duda. El jaguar es un felino que despierta muchas pasiones entre las personas por su belleza y fortaleza, pero lamentablemente esto no lo convierte en inmune a los humanos. Y una de las razones por la que está en peligro de desaparecer es que, al igual que los tigres, son cazados para comercializar su piel. Podríamos estar felices al saber que en algunos países este animal está bajo protección, pero de todas formas los jaguar siguen muriendo a mano de los rifles de personas que solo les interesa el dinero y solamente el dinero. Sin importar que están haciendo desaparecer un animal, el cual muchos consideran como el felino más bello del mundo. Una belleza que podríamos perder si las cosas siguen como están. El orangután es un animal de Indonesia y Malasia. Normalmente suelen vivir entre 30 a 45 años. Ese tiempo podría desaparecer, ya que si las cosas siguen como están, más o menos en 40 a 55 años, los orangutanes podrían desaparecer de la faz de la tierra y solamente nos quedará verlos en imagen. Por internet. Lo lamentable de todo esto y lo que está provocando su desaparición es que son cazados como trofeos y los humanos estamos destruyendo su hábitat. Además de que el cambio climático provoca un aumento de las precipitaciones durante la temporada de lluvias. Y muchas veces se incendian los árboles y los orangutanes por ser animales lentos mueren sorprendidos por incendios forestales. Dejemos de estar haciéndole daño a los animales, ya que hay muchas personas que lo hacen. Nosotros tenemos que ser diferentes y hacer la diferencia protegiendo a esos indefensos animales que tanto necesitan de nuestra ayuda. Una especie que ha vivido toda la vida entre nosotros son los elefantes. Gigantescos animales muy queridos por nosotros y que muchas personas utilizan para, bueno, para circos o exhibición. Lamentablemente podríamos estar ante los últimos elefantes del mundo, aunque el cambio climático y la deforestación son culpables de que la especie se encuentre en peligro de extinción. El principal enemigo del elefante siguen siendo los cazadores furtivos que buscan su marfil. Este es un elemento muy apreciado por las personas que no tienen consideración hacia los elefantes, en especial los de cultura oriental, en donde el marfil es un bien muy apreciado. Es inimaginable que seres tan maravillosos como los elefantes puedan desaparecer del mundo por culpa de hombres que solamente piensan en el dinero y en ellos mismos. Hombres que sin duda alguna no tienen perdón de Dios. Esta es tal vez la mayor víctima de los efectos del cambio climático, ya que su hábitat lleva varias décadas viéndose seriamente amenazada por el derretimiento de los polos del Ártico. Esta clase de oso lleva entre nosotros años incalculables y se dice que podría desaparecer como especie dentro de unos 50 años, siempre y cuando suceda lo que está previsto, que es que se sigan reduciendo las placas de hielo del Ártico. La capa de hielo del océano Ártico se derrite a un promedio de un 9% cada 10 años, unas cifras que de seguir así podría poner fin a la vida de los osos polares, por lo que lo único que nos quedaría es ver esos tiernos animales por fotos. Uno de los animales más emblemáticos de Australia es el canguro. Allá, ese animal es más que un animal, es un símbolo de ese país y representa muchas cosas para los australianos. El canguro podría desaparecer por el calentamiento global. Se dice que esto sucedería en unos pocos años, ya que con solo 2 grados centígrados más de temperatura, podría ocasionar un devastador efecto sobre las poblaciones de canguros en Australia. Si las estaciones secas se hacen más calientes y se prolongan más en el tiempo, a la par de que los niveles de precipitaciones se hacen imprevisibles, es muy probable que se agoten los pastos con los que los canguros se alimentan. Y eso provocaría que ellos desaparezcan del mundo, ya que ellos morirían. Algo que sería muy lamentable y que nadie soportaría. Otro animal muy pesado y que ha vivido toda la vida con nosotros es la ballena. Son muchas las cosas que hacen que este gigantesco animal aparezca en el video y sea un animal en peligro de desaparecer. Entre las cosas están la cacería comercial, el tráfico marítimo, la contaminación de los mares o el cambio climático. Y faltan muchas cosas más, pero esas son algunas de las cosas que amenazan la vida de las ballenas en el mundo. Sinceramente, será muy difícil soportar la pérdida de las ballenas. Pero si las cosas siguen como están, se cumplirá lo que menos queremos, vivir en un mundo sin ballenas. Uno de los animales más queridos por nosotros está en peligro de extinción. El tigre, a pesar de que se ve muy peligroso y salvaje, es un animal muy amado por muchas personas en el mundo. Y lamentablemente, se encuentra en peligro de extinción. Y es que los tigres están siendo extinguidos por cazadores furtivos, argumentando que representan un peligro para el hombre. Pero al mismo tiempo, aprovechan sus pieles o sus cuerpos enteros para ser disecados. Algo que es muy lamentable y que representa los malos pensamientos del hombre hacia los animales. Porque matar animales para quitarle sus pieles es para gente que no tiene corazón. Así que ya lo saben, sean conscientes y dejemos de hacerle daño a los animales. Son criaturas que merecen vivir y tener una vida buena y larga, al igual que nosotros. No los menospreciemos y amemos los animales como si fueran parte de nuestra vida, porque lo son. Los animales no merecen desaparecer de este mundo. Y tanto tú como yo, podemos evitar que eso suceda.